Vamos a cambiar de tema, pero nos metemos también en cuestiones que tienen que ver con nuestra economía cotidiana, diaria y la mirada financiera de la política, ¿no? Y qué está pasando, ¿no? Porque la Citi ayer fue un hervidero, un es más, muchos rumores, mucho cotilleo, ¿no? Mucho rum-rum, ¿no? Mucho rum-rum, sí. Sí, a ver, Ale, ayer el dólar terminó alcanzando los 440 pesos, el dólar blue, claro, volvió después a bajar a los 432. Y en medio de esa turbulencia, tal vez le queda grande, pero ese desorden, ¿no? Dentro del mercado apareció Sergio Massa con dos fotos. La primera con el presidente Alberto Fernández, mira, te la puedo mostrar detrás nuestro. La primera con el presidente Alberto Fernández, a propósito de una reunión, sí, que tuvo por la mañana en la Quinta de Olivos, en donde no trascendió mucho, que es lo que específicamente han conversado en ese encuentro, pero sí la foto es el mensaje que quisieron dar, ¿no? La mano en el hombro de Alberto Fernández sobre el ministro de Economía, ¿calmó los marcados, como dicen? Bueno, a ver, es una señal, contribuye a remarcar que Sergio Massa sigue en el cargo, ratifica su posición como ministro de Economía y como tercera pata del frente de todos, esto es así, para tratar justamente de aminorar un poco estas subas muy fuertes que vimos en el mercado, que en realidad responden, como lo explicábamos ayer, a factores económicos, esencialmente económicos. Lo que pasa es que, digamos, tampoco es casual que esos factores económicos se monten sobre una situación política que tiene que ver con el ruido respecto de Massa, con lo que estaban diciendo los empresarios y los políticos en el Chao Chao, ¿no es cierto? En esos tres días de foro en Bariloche, en donde pedían violentamente por una devaluación, por un ajuste, por un endeudamiento, bueno, cosas que se mezclan, ¿no es cierto?, que se conjugan. Ahora, por un lado esta foto, y después también Sergio Massa estuvo con Miguel Pelle. ¿Te acuerdas de Pelle, el presidente del Banco Central? Por supuesto. Bueno, también se ha reunido con él ayer por la noche, sí, es una foto que también dejó trascender el Ministerio de Economía, justamente también para mostrar que es otro funcionario, otro integrante dentro del gobierno del Frente de Todos, que efectivamente sigue en su lugar, no es casual, porque Miguel Pelle está en la mirada de Sergio Massa hace rato, ¿por qué? Porque vos te acordás de cuando, ahí está, ahí la podemos ver en la foto, ¿no? No es de su equipo, digamos. No, exactamente. No está bien que no sea de su equipo, el Banco Central tiene que ser semi-autártico. Bueno. El dependiente, ¿no? El dependiente, sí, o sea, está bien, teóricamente es un anónimo autártico. En un país, digamos, con algunas cuestiones zanjadas, el Banco Central está... Sí, está bien, pero Massa es el Ministro de Economía y cuando llegó puso los que él quiso en las áreas más importantes, o sea, en la teoría tendrá mayor independencia, pero es la política monetaria, Ale. Sí, pero los 300 puntos comentó el Banco Central en la jornada de ayer, que subieron la tasa de interés del plazo fisco a 81%. De 78 a 81%. Eso lo arregló con Massa. Bueno, pero por supuesto, pero por supuesto, pero por eso voy. A esto voy, a ver, señales que buscan transmitir desde el Ministerio de Economía hacia los mercados, ¿no es cierto? Se muestra con Alberto Fernández, presidente, se muestra con el titular del Banco Central, ¿cómo para qué? Para mostrar cierta coordinación, ¿no es cierto?, de la política para estabilizar los mercados y llevar mayor tranquilidad a estas, vuelvo a decir, turbulencias entre comillas que la economía no está a la deriva, exactamente, y que sobre todo se está pensando en un plan de acción que en algún punto pueda incidir, aunque sea indirectamente, porque el Banco Central no tiene incidencia en el Blue, para tratar de tranquilizar la brecha. ¿Por qué digo esto? Bueno, ayer también se dio a conocer, o sea, por un lado, la suba de los plazos fijos de 78 a 81%, ¿no es cierto?, para que rinda un poco más, queda por debajo de la inflación a nivel mensual todavía. Ahora va a rendir un 6,6% a nivel mensual, la inflación de marzo fue de un 8%. Pero 130 anual, ¿no? Vamos a ver. 130 anual. Sí, pero vos chequé al mensual. Y además ayer se estableció también una comunicación por parte del Banco Central, básicamente difiriendo pagos de servicios de importaciones, perdón, de importaciones vinculadas a servicios y fletes y pago de deuda, ¿no es cierto?, de intereses entre empresas. Bueno, una medida que básicamente busca diferir pagos hasta fin de año para que los pocos dólares, ¿no es cierto?, que hay en la Argentina puedan redistribuirse en lo que es específicamente importaciones vinculadas a la producción. Cortito. Restricción de dólares. Sí, bueno, sí, está bien. Pero vamos cortito porque también se generaron muchos fantasmas en el día de ayer y estaría bueno para finalizar, terminar, si una persona va al banco y tiene una cuenta en dólares y tiene algunos dólares guardados, ¿te los dan? Sí, claro. A sacar ese miedo, porque ayer se hablaba de que la gente... No, eso no existe. ¿Se pueden sacar los dólares como...? No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Segundo, ¿vos pensás que el 81% va a hacer dudar a algunos ahorristas pequeños entre migrar al dólar o quedarse con un plazo fijo, que la verdad que tiene una tasa interesante? Y si el rendimiento a nivel mensual no llega a superar la inflación respecto a la perspectiva que mire cada inversor y probablemente algunos se eligen el plazo fijo y otros se van a seguir yendo al dólar, como pasa todos los meses. Como pasa todos los meses. Es así. Bueno, no tenemos la bola mágica. No. Te damos un poquito el panorama de lo que está pasando. Ojalá, si la tuya no estaría en otro lado. ¿Qué más está esperando? ¿Qué más está esperando?